muy buenas gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy gente tenemos lo que viene siendo las próximas look royal de oro y de diamante de free fans y gente tendríamos lo que viene siendo pues la filtración de las dos posibles próximas look royal de oro y de diamante que van a estar llegando anterior juegue que les voy a estar enseñando en este vídeo pero antes de continuar gente les agradecería si por favor pueden suscribirse activa la campanita y dejar su like en este vídeo para seguir haciendo este tipo de contenido por favor suscribanse y activa la campanita para que youtube les avise cada que suba un nuevo vídeo y ahora sí vamos a ir con esta información si juegas estombe el guys roblox free fire y no tienes para recargar gemas rubux o diamantes busca en google bghs club y entras en la primera página donde estaré regalando premios para todos estos juegos bueno gente es que como saben ya tendríamos lo que entre haciendo pues la filtración de varias de las cosas que quieren estar deteniendo para esta próxima actualización evidentemente todo esto gracias a lo que entre haciendo pues el servidor avanzado y pues evidentemente entre las cosas más importantes tendríamos lo que entre haciendo pues la filtración de lobbies skins skins de armas y todo tipo de cosas pero evidentemente lo que nos importa ahora sería ver las skins hacer un análisis detallado y ver cuáles serían las posibles próximas look royal de oro y de diamante vale gente entonces vamos rápidamente analizar lo que entre haciendo pues las skins de lo que sería esta nueva actuación vale aquí las pueden estar observando es también diferente las dos skins de la próxima de la próxima actuación están absolutamente todas 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 las que van a estar llegando ahí las pueden estar viendo y más o menos haciendo un análisis detallado vale viendo las esas skins una por una haciendo este análisis teniendo en cuenta lo que entre haciendo pues lo que garena más o menos suele sacar normalmente lo que entre haciendo pues la luz royal de oro y toda esta cuestión haciendo más o menos este análisis tendríamos lo que entre haciendo pues ya unas skins candidatas que podrían estar llegando para lo que entre haciendo pues esta próxima look royal de oro que les voy a enseñar a continuación a ver gente en un primer momento tendría tendría lo que entre haciendo pues las próximas skins de lo que entre haciendo pues tanto look royal de oro como look royal de diamante estas de aquí como próxima look royal de oro vale son skins que si son buenas candidatas a poder ser lo que entre haciendo pues una look royal de oro porque tienen lo que entre haciendo pues lo que se necesita para hacer una look royal de oro que sería básicamente un diseño sencillo no tan extravagante con no tantos efectos sino que más bien una skin bastante sencilla bastante simple como garena nos tiene acostumbrados en lo que entre haciendo pues la look royal de oro y ustedes se ponen a pensar si son buenas candidatas para llegar a la look royal de oro vale gente sin embargo hay que tener en cuenta una cosa y es que lo que entre haciendo de la look royal de oro suelen traer también lo que entre haciendo pues una pareja vale usualmente la pareja suele salir en lo que entre haciendo pues los tokens efe por eso hay que tener en cuenta de que también pues tiene que tener pareja la look real de oro por ejemplo gente esa skin que pueden estar viendo aquí la de nevada mortal pues vendría siendo la skin compañera de lo que entre haciendo la look royal de oro que actualmente vale entonces como pueden observar siempre suele traer lo que entre haciendo la look royal de oro una compañera y esas skins de aquí pues desafortunadamente no tienen skins compañeras o por lo menos por el momento no se han filtrado entonces hay que tener en cuenta eso que tienen que ser si bien pues skins bastante sencillas estas cumplen las normas sin embargo no tienen compañeras por lo tanto pues es un poco más difícil vale entonces teniendo en cuenta lo que tendría siendo pues esta cuestión yo creería que las posibles próximas look royal de oro vendrían siendo posiblemente esa skin de aquí vale estas dos skins de aquí que son skins bastante sencillas bastante geniales bastante buenas y que evidentemente son pareja y cumplen más o menos con lo que entre haciendo pues el diseño que garena trajo para el anterior look royal como pueden observar pues esta de aquí tuvo un diseño pues bastante mejorado vale es un poco bastante bacano obviamente no es una skin legendaria es un skin tipo con este anuncio aquí con el nombre morado por lo tanto es una skin no no legendaria sin embargo pues es bastante buena aunque no tiene efectos y esas skins de aquí cumplen yo creería que con estos con estos con estos requisitos vale de no tener efectos de ser una skin que no sea legendaria sino que pues como una spin una skin más o menos épica entonces yo creería que esta vendría siendo la pues las próximas look royal de oro sobre todo como saben la próxima debería ser una skin de hombre por lo tanto sería la ley la de la derecha y la próxima look de la próxima skin de toques ff perdón que se me le hagan la traba vendría siendo pues la skin de la izquierda vale esta vendría siendo la primer pareja sinceramente son skins que viéndolas por encima se ven bastante bacanas me gustan bastante y yo creería que viéndolas por encima vendría siendo pues más o menos como que las dos más probables no sé ustedes qué opinan al respecto esta vendría siendo para mí las dos más probables aunque también pues estas dos de aquí esta azul estas dos azul de aquí pues también son bastante probables y en un diseño bastante parecido a lo que podría ser una look royal de oro la skin de hombre es un poco más detallada de lo normal sin embargo pues no estaría nada mal y la skin de mujer pues es bastante sencilla cumpliendo los requisitos de una look real de oro sin embargo viéndolas todas en general yo creería que estas de aquí serían sí o sí las próximas look real de oro no sé es que opinan al respecto miren detalladamente esas skins y díganme para ustedes cuáles podrían ser la próxima look royal de oro y ahora sí gente vamos con lo que está siendo pues la look royal de diamante vale la look royal de diamantes suelen ser un poco más detalladas sin embargo pues tampoco son la gran cosa de hecho se podría decir que es como una especie de look royal de oro 2.0 como saben antes era mucho más importante la look real de diamante eran muchas más legendarias ahora han pasado un poco más a segundo plano sin embargo pues viendo por lo general lo que tendría siendo pues estas skins que pueden estar viendo en pantalla yo creería que la próxima vale una de las próximas parejas para la look real de oro pues podría ser la siguiente como saben la luz real de oro son un poco más detalladas no son las gran cosas pero yo creería que podría ser esas dos skins de aquí la próxima look royal de diamante a la gente ahí me confundí un poco de diamante yo creería que podrían ser esas de aquí porque pues es un diseño bastante parecido a una luz real de oro sin embargo pues con un plus extra como un poco más de nivel como un poquito más más chin más más bacanas o incluso pues lo que tendré siendo las skins que pueden estar viendo acá abajo también son bastante pues con ese diseño que podría ser lo cruel de diamante vale entonces yo creería que esas dos parejas de skins son bastante probables aunque bueno el resto son igual de probables e igual de posibles de que lleguen los rodeos de diamante sin embargo como le repito pues estos de aquí son bastante pues yo creería que son bastantes propensas a probar a que pueden estar llegando en la luz real de diamante teniendo en cuenta el diseño de la luz real de diamante que actualmente entonces yo creería que esas son pues más que todas las esquinas que estarán llegando tanto en luz real de oro como en luz real de diamante como saben anteriormente se habían filtrado lo que entre siendo pues estos dos diseños de aquí aquí los pueden observar que evidentemente pues eran más o menos como prototipos de diseños que arena podría estar trayendo en un futuro sin embargo pues como ya se pueden dar cuenta esas esquinas no existen por lo tanto pues evidentemente no estarían llegando ni siquiera dentro del juego pero son esquinas que se ven bastante interesantes y que quien quita que arena las pueda estar trayendo en un futuro y que eso simplemente sean prototipos pero bueno gente esta vendría siendo gente la información espero que les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó pues pueden darle un me gusta, suscribirse, activar la campanita, pueden hacer un facebook en bulla en instagram, recuerden que tengo un canal simultáneo, tengo un canal de tiktok y que ahorita cada que hay un buen video en twitter y hasta el próximo vídeo chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!